En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos queridos, yo creo que es interesante, al mirar nuestros niños y jóvenes, hacernos la pregunta de qué viven ellos desde su propio ángulo. Siempre será sabio eso de buscar el punto de vista del otro, o como a veces se dice, ponerse en sus zapatos. Resulta que el panorama que hemos pintado, recargando un poco las tintas, lo admito, pero es algo real, nos muestra que hay signos serios de preocupación afuera. Mucho me temo que en esta otra reflexión vamos a encontrar otros signos de preocupación también adentro, y es que no puede ser de otra manera. Observemos de entrada esto. Una concepción hedonista, utilitaria y egoísta de la sexualidad, mira a los niños como un estorbo. El niño es aquel que viene a interrumpir el goce fantástico del romance, de la sensualidad, y de todo aquello que significa explotar las posibilidades del propio cuerpo y del cuerpo de la pareja. Una sociedad, entonces, que idolatra el placer y que idolatra el consumo, es una sociedad que ya está diseñada en contra de los bebés. La mentalidad anticoncepcionista y la mentalidad abortista son hermanas, nos decía el Papa Juan Pablo II. El aborto es la lógica consecuencia de una sociedad que ha luchado contra el bebé de mucho tiempo atrás. De hecho, una mentalidad anticoncepcionista ve al bebé como el único enemigo que puede interrumpir una luna de miel perpetua, que es la idea de amor que muchos de nuestros jóvenes tienen. Pero finalmente llegan los bebés y la prueba está en que este salón está lleno, o sea, llegaron los bebés. Llegaron los bebés y cuando llegan los bebés, entonces, ¿qué sucede? Sucede que el bebé se convierte en, podemos decir, en un objeto de transferencia. La familia le transfiere, le delega al colegio la educación de su hijo en muchos casos. Espero que la situación, repito, sea mucho mejor en Argentina en general y en esta provincia en particular. Pero lo que estoy viendo en muchísimos países es eso. La familia, la pareja, delega en dos entidades la ayuda en la crianza de los hijos. Por supuesto, los tiempos en que las familias podían tener empleadas domésticas, de las cuales una se encargaba de la cocina, otra se encargaba de la lavandería y otra se encargaba de criar a los niños. Eso pertenece a un tiempo que se fue hace bastante y en parte es bueno que se haya ido. Lo que tenemos ahora más bien son familias en donde ambos trabajan, es lo más común. Familias con poco tiempo, muchas deudas, muchas tensiones. Y familias donde ese poco tiempo ya también aparece dividido, porque con alguna frecuencia llegan ambos ya cansados por la noche, pero antes de compartir pues tienen que actualizar su Facebook. Entonces, hay una distancia progresiva, una distancia progresiva no solo entre la pareja, sino también con los hijos. Y por eso hay dos instituciones a las que se les delega la crianza. La institución fuera de casa se llama el colegio, la institución en la casa se llama la televisión, o de un nombre, o con un nombre más general, las pantallas. Para muchas familias, para muchas parejas, la manera normal, la manera cotidiana de criar a sus hijos es conectarlos a una pantalla. Se mira a la televisión como la nodriza permanente, la invitada de 24 horas al día en el hogar. La televisión permanece encendida como un servicio más, como tener prendida la estufa en el invierno, como tener prendido el aire acondicionado en el verano caluroso. De la misma manera se mantiene encendida la televisión, especialmente para que el niño tenga siempre en donde depositar su atención, su curiosidad y no canse. Entonces la televisión hace su papel en el hogar, pero en esa parte no entramos ahora, entramos más bien en la delegación. Miren, nuestros niños, nuestros niños son inteligentes, el niño se da cuenta de que es un problema, el niño se da cuenta de que se están deshaciendo de él. Y esta conciencia hay que hacerse la caer a los papás. Fíjate cómo está todo tan ligado, una concepción egoísta de la sexualidad, ya miró al niño como un estorbo, pero bueno, tampoco nos vamos a morir estériles, hay que tener hijos. Entonces, bueno, que vengan los hijos, pero el hijo viene, pero que mi hijo no estorbe, que mi hijo no rompa el estilo de vida al que me he acostumbrado, el estilo de vida que me gusta o en parte estilo de vida que me toca, porque hay que hacer muchos recursos. Además, hay que ahorrar bastante dinero para luego darle al psicólogo que va a tratar a nuestro niño por el tiempo que no le dimos. Es una cosa realmente kafkiana, ¿no? Bueno, entonces, el niño se siente entregado al colegio, se siente delegado en el colegio. Para muchos padres de familia, lo sé porque los he conocido, porque he hablado con ellos, el ideal del colegio es el colegio que se encargue del hijo, que el colegio se encargue del hijo y que le deje al papá solo la parte amable del hijo. Es decir, todo ser humano tiene tiempos durante el día en los que es amable estar con él o con ella. Por ejemplo, cuando en una visita llega una persona, pues ese rato de la visita seguramente es amable. Pero otra cosa es vivir con una persona. Entonces, el ideal de muchos papás es que sus hijos estén de visita en la casa. Sé que estoy exagerando, pero es una tendencia que está ahí muy clara. Que mi hijo esté de visita en la casa, es decir, que solo conozca yo, que solo tenga que ver con la parte amable de mi hijo. En lugares como Irlanda o como el Reino Unido, donde estuve viviendo unos años, la gente dice abiertamente, es más fácil querer y conocer a las mascotas que a los hijos. Además, las mascotas, especialmente los perritos, tienen varias ventajas. Y una de las ventajas es que el perrito no hace preguntas y siempre da cariño. Nunca reprocha nada. Entonces, tener mascotas es una manera de halagar, una manera de acariciar el propio ego para muchas personas. La mascota se convierte como en una especie de poncho afectivo, una especie de cariño que está ahí y que no pone problemas. Mientras tanto, el adolescente pone problemas porque el día que no está preocupado por una cosa, que no está angustiado por la otra, necesita dinero, nunca le alcanzan las cosas, siempre está haciendo ruido, entonces el niño va para el colegio. Pero sucede una cosa. Sucede que la familia delega en el colegio y sucede que el Estado toma de la familia, como veíamos al final de nuestra anterior reflexión, el Estado toma de la familia a los hijos. Entonces, hay un fenómeno, esto es como dicen en mi país, se encontraron el hambre con las ganas de comer, ¿no? Familias que en realidad quieren que sus hijos no hagan demasiado ruido, demasiado estorbo, ni demasiado bulto, y un Estado que está muy interesado en que esos niños pasen a él. Las familias que quieren entregarlos y el Estado que quiere tomarlos, y bueno, así se llega a una cierta condición. Pero esa cierta condición, ¿qué produce en la mente de los niños? Eso es lo que vamos a ver ahora. La primera pregunta, y es una pregunta seria, es la pregunta de si hay un futuro. Es la pregunta de si educar se prepara para qué. ¿El gran para qué? Habíamos enunciado en nuestra reflexión anterior la diferencia entre modernidad y posmodernidad. Recordemos que la mentalidad moderna parte del optimismo de proclamar a la razón como diosa, según la usanza de la Revolución Francesa. La razón es la diosa, es la que va a alumbrar al mundo entero. Por eso esos famosos cuadros que presentan a la razón, muchas veces como una mujer con el pecho descubierto, llevando una antorcha. La diosa razón. La razón lleva una antorcha, alumbra al mundo. Uno lee, por ejemplo, los comentarios de Voltaire, cuando se estaban publicando los volúmenes de la Ilustración, y el hombre está ebrio de optimismo. Es decir, por fin se acabó esa oscuridad. Por fin cayeron los cerrojos en que la infame nos tenía sometidos. La infame para Voltaire es la Iglesia Católica. Por fin cayó la infame o empieza a precipitarse en el abismo. Por fin la gente empieza a despertar a la razón. Por fin, y esa especie de aire, de nueva era, para que se vea que las ideas se repiten con periodicidad, esa idea de nueva era, eso estaba muy presente en todos estos ilustrados. Ellos saludaban una época de progreso. Luego llegó el siglo XIX, y la idea de progreso se afianzó muchísimo más, porque es la explosión de la revolución industrial. Es verdad que ya había telares mecánicos en Manchester, mucho tiempo atrás, pero es sobre todo la locomotora, y es sobre todo el poder domesticar la fuerza del vapor, lo que va a causar ese tremendo impacto en la sociedad. Entonces la sociedad pasa de ser una granja a convertirse en un gigantesco taller donde todos deben trabajar, incluyendo los niños pequeños. Esa es la Inglaterra de Charles Dickens. Esa es la Inglaterra que hizo exclamar a Marx, el primer país comunista será Inglaterra. El hombre se equivocó por unas cuantas galaxias. Pero bueno, ahí dijo lo que dijo. Marx aseguró eso escribiendo su obra El Capital allá en Londres. Por cierto, el cadáver de Marx quedó en Inglaterra. Escribiendo El Capital en Londres, Marx veía todos los días los abusos del empleador contra el empleado, y entonces imaginó el futuro comunista. Pero aunque ese sea el lado oscuro del despliegue portentoso de la revolución industrial, hay un lado también brillante. Las cosas que se van logrando, invento tras invento, cuando por fin se logran unir los dos extremos de los Estados Unidos de América, miles y miles de kilómetros, conectados por el ferrocarril. Eso marcó a toda una generación, a más de una generación en Estados Unidos. Lo que nadie había podido hacer, lo puede la ciencia, lo puede la razón. Ese optimismo, el optimismo de la razón, iba en paralelo con el optimismo de la educación. Por supuesto que si la razón puede tanto, entonces lo que hay que hacer para tener éxito es educarse. ¿Qué es educarse? Educarse es acceder a los grandes tesoros de la razón humana. Educarse es ponerse a la altura de los tiempos. Educarse es lograr los resultados y producir nuevos resultados. Pero la modernidad hizo crisis. Hizo crisis estrepitosamente en 1914, cuando empieza la que en ese momento se llamó la Gran Guerra. Lamentablemente, y para dolor de los europeos, la Gran Guerra no fue la última guerra, sino fue apenas la Primera Guerra, porque después vendría otra peor, a la que se llamó la Segunda Guerra. Y entonces, la que había sido bautizada como Gran Guerra, pasó a llamarse la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, la tecnología aumentó vertiginosamente su influencia en la sociedad. En la Primera Guerra Mundial se mejoraron los aviones, hasta hacerlos prácticamente reconocibles con lo que nosotros tenemos hoy. Me atrevo a decir que el gran invento, el único gran invento que le faltó a la Primera Guerra Mundial fue la propulsión por jet. Pero de resto, el diseño y mucho, mucho de la aeronáutica nació ahí, en la Primera Guerra Mundial. Pero junto con la aviación, creció también la balística. Fue ahí donde se diseñaron las primeras armas químicas, cómo destruir de manera eficazísima y dolorosísima a otros seres humanos. Y empezó entonces a mostrarse un rostro de la razón que parecía impensable para el optimismo de Voltaire o de los demás ilustrados. El país más avanzado en tecnología, la meca de la matemática en el mundo entero, era Alemania y la ciudad era Göttingen. O Göttingen, esa, la Universidad de Göttingen, eso era lo máximo. Es interesantísimo ver en la historia de las matemáticas cómo uno tras otro, tras otro, los resultados de la matemática gravitaban en torno a esa ciudad. El país tecnológicamente más avanzado, el país más racional, el país que iba en la vanguardia, es el país que diseñó las cámaras de gas. Es el país que diseñó con escandalosa precisión científica los campos de concentración. Es el país que se declaró en cierto modo enemigo del resto de la civilización. Para nosotros que hemos nacido 60, 50, 40 años después de todos estos acontecimientos, para nosotros que venimos al mundo en una circunstancia tan distinta o que tomamos conciencia del mundo en un panorama tan diferente, es muy difícil percibir lo que significó la Segunda Guerra Mundial. Mira, no es solamente que estuviera muriendo mucha gente, muchas otras oportunidades ha tenido el mundo, lamentablemente, para ver muertes masivas. El genocidio judío, el genocidio propuesto y realizado por los nazis, es dolorosamente solo uno entre muchos genocidios que la humanidad ha conocido. Alejandro Magno fue un genocida, Gengis Khan fue un genocida. Se puede arguir que el Imperio Romano cometió un genocidio también en el norte de África. Su manera de despedazar la civilización cartaginés, pues fue eso, fue una especie de genocidio. Pero el genocidio nace y la Segunda Guerra Mundial marcó algo distinto de lo que se trata aquí, es de que el país bandera en el racionalismo, en la modernidad, en la claridad. El país que se inventó el término mismo, ilustración, Erklerung, la Erklerung alemana que pasó a llamarse la ilustración en Francia, ese país, el mismo que llevaba la bandera, porque la bandera no la llevaba una mujer con el pecho descubierto, sino la llevaba a Alemania, ese país, es el país que cargado de una arrogancia sin límites, embriagado de un poder enloquecedor, parece declararle la guerra a todo lo bueno justo y de valor. Esa fue la Segunda Guerra Mundial. Era como mirar a la razón, voltearse para atacarse a sí misma. Realmente fue el colapso mismo de la modernidad. Si hay un lugar donde murió la modernidad, según opinión de muchos, es la Segunda Guerra Mundial. Fue una víctima más de los campos de concentración y de las bombas atómicas. ¿Qué cosa tan grande es la especie humana? El diseño de la bomba atómica desde el descubrimiento de la fisión nuclear hasta que cae la bomba, se acaba de cumplir el aniversario, ¿no? Ayer se cumplió otro aniversario más de la bomba en Hiroshima, parece que se pronuncia Hiroshima, dicen otros. El aniversario ese nos está recordando que en el espacio brevísimo de unos meses, casi que es difícil contarlo en años, se diseñó y realizó el arma de destrucción masiva más eficaz de todos los tiempos. ¿Qué portento de la inteligencia humana? ¿Pero al servicio de qué o de quién? Ese es el colapso de la modernidad. Y luego está el tema ecológico. Cuando se levantaron las primeras chimeneas, por ejemplo, en la ilustre ciudad de Manchester, allá en Inglaterra, cuando se levantan esas chimeneas y sale ese humo pesado, ese humo negro, esa era la idea de progreso. La llegada de las chimeneas significaba aquí entró el progreso. Hoy nadie quiere una chimenea de esas cerca de su casa. Hoy nadie quiere una chimenea de esas en su ciudad. Y si tenemos que admitir que haya esas chimeneas, les ponemos todo tipo de restricciones por el tema de la contaminación y el calentamiento global y todo lo demás. Pero para que se haya llegado ahí, antes de llegar ahí, hubo que pasar, y estamos pasando, por una serie de desastres ecológicos. De un momento a otro, por así decirlo, descubrimos que estábamos acabando con la única casa que tiene la humanidad. Solo tenemos una casa donde vivir. En el cosmos, que parece casa infinito, solo hay una casa que por el momento está dispuesta a recibirnos. Yo les quiero contar que me impactó tantísimo la vez que oí esta comparación. Suponte que la Tierra la reducimos al tamaño de una pelota de básquetbol. En esa proporción, ¿qué tamaño tendría la atmósfera? Resulta que la atmósfera sería una capa de menos de un milímetro. Y de esa capa dependemos todos. De esa capa. Si yo reduzco la Tierra al tamaño de una pelota de básquetbol y después reúno toda el agua que hay en los polos y en los océanos y en los ríos y en las lagunas y en las nubes reúno toda el agua y la vuelvo una pelota y la vuelvo una bola ¿de qué tamaño sería esa bola? ¿de qué tamaño sería esa pelotita? Acuérdate, la Tierra está del tamaño de una pelota de básquetbol. Toda el agua del mundo sería más o menos del tamaño de una bola de ping pong. Un poquito más. Esa es toda el agua que tenemos. Todos los seres humanos por los siglos de los siglos mientras no aparezca otra manera de cosechar agua. Todo el aire que tenemos es una capa de menos de un milímetro. Toda el agua que tenemos es una pelota del tamaño o una pelotita de ping pong. Eso es todo lo que tenemos. Entonces el movimiento ecológico empezó a hacerle serios cuestionamientos a la modernidad. Oye, tus industrias nos están matando a todos. Entonces apareció nuevamente el fenómeno de la serpiente que se muerde y se come y se destruye a sí misma. Lo mismo que sucedió con la Alemania nazi. Oiga, la razón utilizada para destruir, lo mismo sucedió con el tema ecológico. Por eso se nos acabó el entusiasmo en la educación. Claro, los que estudiaban antes de estos desastres podían sentir que se estaban subiendo al tren de un progreso sin límites. Ahora no. Ahora hay que preguntarse no solamente qué se está produciendo sino a qué precio para el planeta y a qué precio en vidas humanas. una empresa que está siendo seriamente fiscalizada y yo creo que eso es bueno es la empresa Apple para que se vea que yo no soy únicamente crítico de Microsoft. La empresa Apple está recibiendo muy serias críticas entre otras cosas porque los elegantísimos computadores y iPod y iPad que mucha gente tiene en el caso mío no tengo pero eso tampoco es virtud esos aparaticos son hechos por esclavos las fábricas las condiciones de las fábricas donde se hacen ese iPod que tú vas por la calle y vas oyendo ese iPod lo hizo un esclavo prácticamente en muchas de estas tiendas tiendas no en muchas de estas fábricas en Indonesia y en otros lugares los obreros para cumplir con su cuota de trabajo tienen que dormir ahí en el puesto de trabajo termina la jornada y alargan una manta y duermen unas horas y se despiertan a seguir trabajando esas cosas hacen que nos preguntemos muy seriamente si de veras vale la pena ser tan racional entonces viene un estallido en 1968 el estallido hippie el movimiento hippie la revolución de mayo del 68 empieza en París como sabemos se difunde por el mundo entero el mundo no nos gusta para en el mundo que me bajo esto no tiene sentido para que estudiar es decir tanto esforzarse tanto trabajar para ponerle un vestido bonito a tu egoísmo tanto trabajar para ponerte una máscara elegante que tu llamas ser persona honorable que diferencia hay entre el que roba y robándose se juega la vida y tu que vas muy elegante a tu trabajo y con gran inteligencia defines cuáles son los papeles que hay que firmar o donde hay que hablar o con quien hay que conversar para robar más es impresionante la idea que la gran mayoría de nosotros tenemos impresionante la desconfianza que tenemos por ejemplo con nuestros propios gobiernos la gente no cree en sus gobiernos no se cree que el gobierno está haciendo las cosas bien que está pensando en el bien en el bien de que están pensando en el bien de ellos ellos piensan en el bien de ellos pero ellos no están pensando en el bien de todo el país o en el bien de toda la gente mucho menos en el bien de los más pequeños estas preguntas si uno las enuncia así suenan bastante vamos a llamarlo filosóficas quizás preguntas de cierta profundidad económica social o política aunque no se articulen con tanta precisión estas preguntas atenazan la mente de nuestros jóvenes y en ellos las preguntas son ¿hay un futuro? ¿de verdad viene algo mejor? me escribí hace poco una amiga en Facebook me decía para mí el futuro es una cortina negra es terrible es decir ¿para qué? esforzarse uno ¿para qué? cuando una cuarta parte de los que han estudiado y han estudiado muchísimos años algunos de ellos hasta prácticamente 20 años estoy hablando de España una cuarta parte de los que han estudiado 20 años no tienen trabajo ni esperanza de trabajo ¿dónde está el mercado laboral que me va a recibir? ¿dónde están las condiciones justas? la competencia justa no se supone que más esfuerzo debería producir más resultados pero lo que vemos una y otra vez es que lo que produce resultados son otros atajos el atajo por ejemplo de la intriga tengo amigos y a base de amigos pues voy escalando el que tiene amigos sube el que no tiene amigos pues dicen los españoles apáñatelas como puedas se acabó haz lo que puedas si no puedes nada pues ya sabes que hay mucho barranco por ahí ¿no? y se acabó y se acabó ese es un atajo el atajo de la intriga y esto se lo plantean los jóvenes yo tengo el atajo de la hipocresía yo tengo el atajo de vender mentiras yo tengo el atajo de las amistades algunas muchachas se preguntan bueno yo tengo el atajo de mi cuerpo en mi país como siempre que diga esta expresión cada vez que la diga yo le deseo lo mejor a Argentina pero lo mejor yo deseo que lo que yo cuento de mi país o de otros países o no suceda o no esté sucediendo no vaya a suceder aquí lamentablemente debo temer que puede estar sucediendo ya ustedes me dirán después pero en mi país tenemos el caso de una cantidad de jóvenes que son prostitutas de alto rango ellas no se dan ese nombre pero son eso entonces hay muchachas que en dos fines de semana pagan su semestre pagan su universidad dos fines de semana un fin de semana en que sirven de acompañantes scorts sirven de acompañantes de por allá quien sabe qué que esperemos que no tenga sida ni alguna otra cosa rara por ahí y otro fin de semana con otro fulano o fulana o el degenerado o degenerada que venga y con ese dinero pago mi semestre hay gente que está pagando su casa de esa manera pero el tema no es que sean prostitutos o prostitutas porque la cosa funciona en los dos sexos el problema no es sólo que eso exista el problema es la aceptación el grado de aceptación social que eso adquiere es decir si es una prostituta de esa que está por la calle mal vestida exhibiendo la pierna pues eso es repugnante pero la prostituta que tiene perfume de ese que vale 150 200 400 dólares el frasquito la prostituta de vestido fino y de cartera de marca esa prostituta está bien vista esos son los atajos esos son los atajos y ese es el éxito de los programas del tipo American Idol que eso tiene mil nombres ¿no? Factor X llaman en otras partes estos programas ¿cómo se llama? Estados Unidos tiene talento Ecuador tiene talento Bolivia tiene talento ese programa esa marca existe en muchas partes supongo que aquí también habrá llegado en algún momento es decir gente que sale se presenta ante un jurado canta o baila o hace alguna cosa esa es la gente que tiene esa es la gente que gana el dinero los tontos los tontos que están ahí en la universidad aprendiendo voy a aprender contaduría yo sigo aquí con mi amigo ¿no? voy a aprender contaduría a ver ¿qué aprendiste hoy? bueno estoy aprendiendo cómo hacer una hoja de balance no tienes ni idea desnúdate en Facebook y logras lo mismo logras lo mismo y más corto entonces es muy importante que entendamos que nuestros jóvenes están sometidos a la doble tensión por una parte ver que la modernidad por lo menos en esa versión de la diosa razón esa modernidad se acabó y por otra parte que el mundo les ofrece todos esos atajos y además de los atajos socialmente aceptados o relativamente aceptados existen otros atajos que son la huida al universo personal la droga nunca se ha consumido tanta droga en el mundo como en esta época nunca ¿y qué es la droga? es un atajo o un paraíso ¿qué significaba ser feliz dentro de la modernidad? significaba trabajar pero primero estudiar estudiar muchos años muchos años hasta que por fin soy un bachiller luego estudiar muchos años muchos años hasta que por fin mi papá con lágrimas en los ojos me miraba y decía que orgulloso me siento de ti muchacho por fin soy un abogado y bueno ya había gente pero eran unos pocos que todavía daban un paso más y ese paso más era es que parece que se va a especializar wow todavía más va a ser más mucho más ahora resulta que tiene gente que terminó su carrera ha hecho dos especializaciones tiene un máster está avanzando en el doctorado no encuentra trabajo no encuentra satisfacción entonces los muchachos se preguntan si vale la pena si de verdad tiene sentido y no tenemos una respuesta fácil para eso me decía un muchacho no es la vida un juego de póker con las cartas marcadas tú entrarías si te dijeran bueno vamos a jugar póker a ver todos a ver poner aquí su dinero para las apuestas tú pondrías tu dinero sabiendo que vas a jugar con una serie de tramposos y que uno o dos de ellos ya tienen sus cartas marcadas tú entrarías en ese juego por eso hay muchos que sienten no tiene sentido no tiene significado entrar en esto no lleva a ninguna parte no produce nada esta pregunta yo quisiera que tomaran nota los que están tomando nota sé que los otros tienen una memoria prodigiosa pregunta ser bueno ser exitoso y ser feliz ¿en qué se parecen? ya no es obvio en la modernidad las tres cosas iban juntas ¿no? una persona es buena tiene unos valores unas virtudes Max Weber hablaba por ejemplo de las virtudes del protestante es austero es trabajador no sé qué las virtudes se supone que el ideal católico antes de Max Weber el ideal católico era el hijo de algo el hidalgo bueno es que yo soy hombre de palabra vamos es que es que lo tengo muy claro y entonces ese es el católico el que es hombre de palabra hombre honorable ser bueno ser exitoso y ser feliz estaban unidos se supone que el que es bueno es virtuoso el que es virtuoso tiene éxito y el que obtiene éxito de su virtud es feliz de lo que ha conseguido estaban unidos los tres pero el gran drama de la educación hoy es que se separó ese trío las cuerdas a menudo se hacen así no entrelazando tres y luego esos haces se entrelazan de a tres así se hace una cuerda muy firme pues resulta que antes 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 estaban unidos esos tres soy un hombre de bien he trabajado duro he tenido éxito soy una persona feliz está mi hogar está mi esposa están mis hijos a los que he procurado educar con los mismos valores que me formaron a mí ese era ser feliz pero resulta que si ser bueno no produce éxito y si tener éxito no produce felicidad y si la felicidad la tienen los que no son buenos entonces entonces ¿qué es educar? entonces ¿para qué me educo? y esa es la raíz desde mi punto de vista esta es la causa de la gran apatía de los jóvenes démonos cuenta de que hay una epidemia mundial de apatía en la juventud se suponía y así lo dicen los papas en las jornadas mundiales de la juventud se suponía que la juventud era la edad del entusiasmo pero hoy yo no conozco gente menos motivada mis amigos si ustedes se dan cuenta el problema no está en los niños todavía en los niños es relativamente fácil el tema de la motivación pero motivar a los jóvenes es cada vez más difícil y cada vez parece que hay que buscar nuevas estrategias a ver cómo les pinto esta catequesis en 3D colores no sé qué a ver qué hago yo a veces miro a mis hermanos en el sacerdocio mis queridos amigos seminaristas y yo siento Dios me ha concedido un amor muy grande por la persona del sacerdote un amor que a veces es simpatía y que a veces tiene tiene un poquito de risa pero en el buen sentido de la palabra porque yo miro los esfuerzos por ejemplo ver a un sacerdote dar una catequesis a los jóvenes el hombre tiene que ser mitad payaso mitad animador de televisión teólogo consumado predicador incansable le toca hacer como 18 cosas al tiempo y no hay como mirar a un sacerdote con un grupo de jóvenes el lenguaje que usamos los sacerdotes muchas veces con los jóvenes aquí tengo dos sacerdotes muchas veces el lenguaje que usamos los sacerdotes con los jóvenes es más o menos esto muchachos tengan mucho ánimo esto va a ser muy corto lo que voy a decir es muy breve no les voy a quitar tiempo ustedes van a estar muy animados van a estar súper motivados esto va a ser muy bueno ustedes y al mismo tiempo que el padrecito está tratando de hacer todas las caras esto va a ser excelente te vas a sentir súper motivado vas a estar muy contento le miran en la cara a los muchachos después habla el muchacho resuma la desmotivación de los jóvenes es que se deshizo la trenza la trenza era ser bueno ser exitoso y ser feliz entonces como esa trenza se deshizo y como es muy difícil renunciar a ser feliz y como es muy difícil renunciar a ser exitoso entonces a que toca renunciar a ser bueno claro entonces llega el sacerdote o llega el seminarista aquí como mi amigo a decirles hermanos imagínense les traigo lo más emocionante vamos a ser buenos y el muchacho siente que lo que la vida le ha dicho todos los años y todos los días es eso es mentira no me vengas a engañar esa es la mirada que nos dan los jóvenes no me vengas a engañar no pero es que te vengo a presentar un Cristo este es el Cristo amigo yo sé que tú conoces el Cristo ese crucificado el Cristo sangrante no yo te vengo a presentar el Cristo resucitado el Cristo de la sonrisa no conoces el Cristo de la sonrisa el Cristo de la sonrisa es un Cristo que parece recién salido del gimnasio y resulta que ni con ese Cristo ni con el otro ni con el demás allá a veces parece que logramos la motivación y quienes sean profesores de religión de jóvenes aquí yo creo que me van a dar la razón eso es lo que vivimos pero ahora entendemos la razón es que hay un cuestionamiento interno muy profundo y por eso una de las propuestas que vamos a ver en nuestra última sesión ya después del descanso porque efectivamente habrá un descanso si va a haber descanso claro va a haber descanso es mira una de las propuestas es ha llegado el tiempo de la honestidad en la predicación y por eso en primer lugar a mis queridos sacerdotes mis queridos hermanos y todos los que amamos a Dios aquí todos los que queremos a la iglesia mire yo les digo les digo esto ha llegado el tiempo de la honestidad y sabe como practico yo la honestidad incluyendo con los jóvenes la honestidad significa la cruz delante mira no la escondas no sirve no sirve la cruz delante claro mostrando que la cruz es la gran señal del amor pero ve por delante con la sangre de Cristo ese tiempo en el que creíamos que yo les puedo dar a Cristo pero les voy a dar a un Cristo mira este es un Cristo que viene dentro de un hermoso pie de manzana dentro del pie en medio de tu dulzura de repente Cristo no sirve primero que nosotros los jóvenes son conscientes porque lo han bebido lo han respirado lo sienten en el ambiente y nosotros en el fondo lo sentimos también que que se desarmó la trenza que quisiéramos seguir deseando ser felices que quisiéramos seguir teniendo éxito y que no tenemos dicen los españoles ni puñetera idea de cómo se conecta eso con ser bueno no tenemos idea probablemente nadie tiene una idea clara de esto por eso este es el tiempo de la cruz este es el tiempo de la cruz no cualquier cruz no es la cruz por supuesto como adoración del dolor es la cruz ante todo como manifestación de una verdad que vence y de un amor hasta el extremo este es el tiempo de la cruz y por eso en nuestras propuestas de fondo tenemos que mirar la evangelización no en términos de que cuantas capas de endulzante cuantas capas de azúcar le tengo que echar a la píldora amarga de la religión para que al fin esta gente se tome su píldora no tenemos que mirar la evangelización en términos de como revelo no como tapo sino como destapo no como oculto sino como revelo el amor que esta presente en uno que se llama Jesucristo uno que se llama Jesucristo y que tuvo de todo menos de iluso si hay una palabra que se encuentra exactamente en los antípodos de Jesucristo de la palabra iluso Jesucristo es lo más real y del lenguaje más real que te puedas imaginar por eso es mala idea mala idea echarle azúcar al mensaje no preséntalo como es que te va mejor o te va menos mal que 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 te va menos mal